Can Yaman vuelve a Italia, la foto con Tina Cipollari Can Yaman está de vuelta en Italia. Publicó una foto con Tina Cipollari. El actor turco de Daydreamer y columnista de hombres y mujeres, de Canal 5, se tomó una selfie de recuerdo. Los seguidores italianos dicen que Can Yaman ha regresado a Italia para la grabación de, E post aperte, donde será invitado la primera noche. Otros, en cambio, afirman que Can visitó los estudios de, hombres y mujeres, tras la grabación de, hay correo para ti. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Can Yaman es un verdadero amante de Italia. El mismo siempre ha declarado que ama a los aficionados italianos y, como sabemos, estudió en la Escuela Secundaria Europea aprendiendo el idioma italiano. Gracias por ver.